Queremos impulsar en los municipios del departamento, sobre todo en los municipios de La Sabana Centro, la implementación. Hoy se puede calcular que estamos perdiendo más de 100 mil millones de pesos por la desactualización y no solamente los municipios, la Corporación Autónoma Regional como tasa retributiva. Lo que queremos hoy es impulsar desde AsoCentro y con la experiencia de personas que ya lo han implementado como en la ciudad de Barranquilla, tener nosotros nuestro propio catastro que nos permitan, con la dinámica económica que tenemos, ir actualizando y generando la conservación y todos aquellos lotes que se vuelven edificios, que se vuelven bodegas, que realmente paguen lo justo y lo necesario de acuerdo a la reglamentación de un puesto predil. La iniciativa parte del doctor José Fidel Vega y ya él ante el Departamento Nacional de Planeación generó la viabilización y hoy estamos buscando la buena experiencia del doctor Julio Silva. Este es un proceso que inició hace muy poco, solo tenemos en el país una entidad territorial que es Barranquilla que ya adelantó todos los trámites con el Gobierno Nacional. Esto comienza con un diálogo técnico entre la entidad territorial y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que hoy es la Autoridad Catastral del país, en el cual la entidad territorial le presenta al IGAC cuál va a ser su modelo catastral, de qué manera va a adelantar los procesos catastrales en su territorio y cuáles van a ser los aspectos técnicos, jurídicos y financieros con los cuales va a montar la oficina de catastro, digamoslo de una forma para que la gente lo entienda, es un catastro independiente. Bueno, primero que todo es aclarar que hasta ahora estamos en la primera etapa, tal como lo decía el doctor Silva. El año anterior solicitamos nosotros como a su centro, al Departamento Nacional de Planeación que nos dieron la facultad de tomar el catastro precisamente porque el IGAC no tiene la respuesta que se necesitan precisamente estos municipios. Ya nos dieron respuesta, somos, tenemos la opción de manejar nuestro catastro, ahora viene, estamos mirando precisamente el día de hoy la reunión PE, mirando toda la experiencia que ha tenido Barranquilla, con el consultor que han tenido ellos, mirar todas las etapas que han culminado y ahora pues viene mirar estas alternativas. En los próximos días, tal como lo decía el doctor Donoso, lo objetivo también es concientizar y trabajar con los alcaldes, puesto que cada día vemos que hay mayores necesidades y estas zonas, como lo son muchas del país, pues carecen precisamente de una formación catastral que no solamente es actualizarla sino conservarla y la única forma de poder hacer inversión social en los municipios.